Muy buenos días, gracias a Yubelkis y a todos ustedes, a Ana Milena y a los colegas que no están aquí hoy y que de alguna forma espero participen más tarde, durante el mes de octubre, en mi taller, en el de Ana Milena que empieza antes y en lo que habrá el año próximo, 2017. Fue un placer estar aquí con ustedes, la verdad es que en nuestra última reunión, que fue igual de placentera que hoy acordamos crear este espacio para presentar ante los posibles interesados, las ideas fundamentales de esta serie de talleres que estamos ofreciendo, estos colegas y un servidor, dentro de la sombrilla de HEDS. Yo estoy encantado de trabajar con ellos y con HEDS, básicamente tengo la suerte de haber trabajado con HEDS y de que ellos sigan confiando en mí, aparentemente. Desde el inicio, yo me recuerdo cuando tímidamente estábamos con la doctora Nils Hernández, si te recuerdan, en el jardín botánico. Así que ha sido de verdad muchos años, mucho gusto, muchas cosas pasadas. Bueno, yo soy una persona que hace lo que predica normalmente, así que lo que voy a hablar a continuación es obviamente el curso que daré y que interpreta de manera bastante estricta y cuidadosa lo que hago en todo semestre, en la mayoría, si no todos mis cursos. Así que una serie de prácticas docentes basadas en plataformas y herramientas abiertas web 2.0 donde quizá la característica más importante de estas plataformas es que le dan la palabra a los usuarios. Uno de los lemas cuando salió todo este embeleco de la web 2 fue la web somos nosotros, no sé si se recuerdan ese eslogan que empezó. Y efectivamente yo me lo creo mucho y he visto la diferencia entre lo que había antes y lo que tenemos hoy. Una web donde cualquiera puede estar participando, puede estar publicando, puede estar mostrando su sentir, sus expresiones, literalmente antes un público de todo el mundo y todo el mundo, como digo a mis estudiantes desde el Japón hasta la Patagonia puede estar leyendo lo que yo publique. Y gracias a Google hay gente que va a llegar a lo que yo publique, aunque hable de la cuarta patita del coquí, no importa lo pequeño que pueda ser mi nicho, pues el mundo es suficientemente grande para que encuentre espacio de interés. Así que el curso que yo tengo el honor de ofrecer es un curso basado sobre las herramientas que de hecho cambian continuamente y el curso cambia con ellas. Las herramientas web 2 que nos ayudan y que yo uso y aconsejo en la práctica docente de todos los días, son herramientas que permiten mejorar el diálogo que tenemos con los estudiantes dándole como he dicho un poco el privilegio y el poder de la palabra y de la expresión personal y que también son herramientas abiertas de modo que se genera un fenómeno muy interesante que a mí me interesa mucho y que avalo todos los semestres. Y es el siguiente, a través de esta plataforma todo el mundo se puede o se podría meter en una conversación, podría ver lo que está pasando. Y esto agrega a la clase o al taller una dimensión que va más allá del salón de clase. Yo pienso que a veces nosotros decimos que el salón de clases es el mundo y es un eslogan muy certero hoy día, gracias a nuestra tecnología nosotros podemos literalmente abrir las ventanas y ver lo que hay afuera y nuestros estudiantes con nosotros pueden participar de este mundo. Pero, ¿el mundo que está afuera puede mirar dentro de nuestro salón de clase y puede participar de las actividades enriqueciendo lo que hacen nuestros estudiantes? Lamentablemente en muchas ocasiones no. ¿Por qué? Porque estamos todos obviamente como institución educativa dentro de nuestros salones de clases individuales y por razones obvias, ¿verdad? Solamente nuestros estudiantes participan de las actividades didácticas. Así que yo creo que es una buena metáfora la de poder abrir a veces las puertas, no completamente pero al menos parcialmente al mundo externo para que se haga sentido. Y esto es lo que estamos haciendo con estas plataformas. Así que voy a mostrarles en primera instancia el curso, hablarles un poco de cómo está organizado y de qué tema tratamos y cómo lo tratamos durante el periodo que este semestre va del 24 de octubre al 18 de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad? Aunque siempre otorgamos una semana más de libre, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en particular el mío cae siempre alrededor de Acción de Gracia o Semana Santa y pues entendemos, ¿verdad? Que nadie literalmente quiere estar estudiando o trabajando demasiado alrededor de estos periodos, así que tanto los participantes como un servidor. Así que nada, para ampliar un poco siempre el espacio de ese diálogo. Y la dimensión virtual nos ayuda mucho, ¿verdad? A hacer esto. Lo que ustedes ven es el curso abierto en la plataforma Moodle. Heads corre tanto Blackboard como Moodle en sus servidores. Yo quiero mucho Moodle y he desarrollado el taller todo en esta plataforma. Como se pueden dar cuenta, se lo estoy mostrando frisado a mayo de este año, cuando terminó la última sesión. Y se lo estamos mostrando así con un propósito, ¿verdad? Para que ustedes lo vean ya con algo desarrollado, que vean lo que ocurrió parcialmente durante el periodo de abril a mayo. Y lo podamos compartir de esta manera. En Moodle, para darle una rápida introducción a la plataforma, ¿verdad? Tenemos típicamente una interfaz de tres columnas, que se parece bastante a las interfaces nuevas que tienen otras plataformas, como WordPress, etc. Tres columnas, de las cuales la de mano izquierda, una columna mayormente de administración. La columna central es la columna que contiene los materiales didácticos y el grueso, ¿verdad? El cuerpo del curso, buenos días. Y la columna a la derecha, una columna que yo personalizo mucho, como ve en últimas noticias, ahí se publica todo lo que todos los participantes deben ver continuamente. Todo lo que yo publico ahí, cada participante lo recibe automáticamente también en su correo electrónico, de modo que no hay forma de que nadie esté perdido en el espacio en algún momento. Si de casualidad no entra a la plataforma por dos o tres días, pues si había algo urgente que debe conocer, automáticamente le llega también al correo electrónico. Hago una aclaración. Como el tiempo de estos talleres está corto, mi recomendación a todo el mundo es que entre no menos de tres veces por semana a la plataforma, porque de lo contrario se va a atrasar y se va a perder la dinámica de la clase. Así que, última noticia, después tenemos una parte dedicada a los eventos próximos, como por ejemplo las tareas, asignaciones que hay que entregar en determinada fecha, una sección de enlaces útiles que cubre toda la plataforma web 2 que estamos viendo en el periodo dado, de la cual les hablaré a continuación. Y luego tengo, obviamente, una cajita de Twitter en tiempo real que encapsula el hashtag del curso, que es mpw2. Obviamente ahora está vacío porque nadie está teniendo esta conversación, ¿verdad? Con este hashtag, pero les mostraré a continuación ejemplos de este uso. Así que durante el periodo del curso, la conversación que estamos llevando a cabo en Twitter se va a ver ahí en esa cajita. Además que en Twitter, por supuesto. Y es excelente porque, de nuevo, introduce un componente externo dentro de la plataforma y es muy bueno. Que eso sea así. Así que este curso, en esta parte inicial, ustedes la ven ahora bastante amplia, en este recuadro gigantesco, donde incluso hay publicaciones que cada participante hizo al final del curso, no tienen necesariamente un tamaño tan grande. De hecho, varía su contenido dependiendo de la semana del curso y del momento. Así que es ahí donde yo publico reacciones, donde publico algo bien importante para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo pueda participar. Pero realmente las actividades oficiales empiezan aquí, donde hay encuestas, video bienvenidas, es decir, hay mucho material video, tutoriales, tanto hecho por mí como que se encuentran libremente en la web, y material multimedia. Hay materiales que explican la organización del taller, bien clarito. ¿Se escucha? Ah, ok, sorry. ¿Así se escucha mejor? Sí, sí. Ok, disculpe. Así que la organización del taller se define, un otro video tutorial, el compromiso que yo pido a todo el mundo, y eso me incluye a mí, obviamente, y pre-test, post-test, calendario de tarea, etcétera, etcétera. Tanto para darle una idea, de a mí mostrarles el calendario de tarea del último semestre, es, oh, fantástico, ahora no abre, lo que uno quiere es hacer, ok, ok, sorry. Pero bueno, lo importante que quería decirles es que evidentemente hay algo que debo verificar antes del curso mismo. Lo que es importante es que hay muchas actividades, en las tres semanas más una oficiales de curso, tenemos muchas actividades y muchas tareas que entregar, ¿verdad? Bueno, normalmente el enfoque de las tareas es, con cada una con una fecha de entrega bien clara, pero no lo digo en voz muy alta, debido a que estamos entre colegas, yo no soy demasiado estricto a la hora de las fechas de entrega. Es decir, a mí lo que más me interesa es que la gente participe de las actividades, y si un entrega un día después, un día antes, pues estamos felices igual. De nuevo, lo importante es la interacción. De hecho, el último curso que se ha dado en abril-mayo de este año fue excelente desde mi punto de vista, y creo que los participantes lo expresaron igual que yo, porque hubo mucha dinámica, hubo un buen número de participantes, y se creó entonces una excelente dinámica de diálogo a través de la plataforma que hemos seleccionado. Así que además de la tarea de los materiales didácticos per se, hay también una actividad sincrónica que efectuamos, obvio, es muy difícil ponerse de acuerdo entre profesionales que están muy ocupados todos en sus labores académicas, pero logramos siempre una actividad al menos con la mitad de los participantes. Y los demás la pueden ver grabada, así que la pueden al menos oír grabada, y eso es bastante importante. Así que nada, no voy a hablar mucho más de cómo ha sido creado el curso como tal, pero los temas del curso están divididos en estos renglones. Tema número uno que se cubre en el curso, cómo comunicamos de forma abierta con Twitter, que así que trabajamos la creación de una cuenta individual, uso básico, es decir, personal y profesional, y uso didáctico, uso en el salón de clase de Twitter. Hablamos entonces de la importancia de los hashtags que veremos a continuación, les daré un ejemplo, y del hecho de que los hashtags permiten crear un contexto alrededor de un diálogo a través de Twitter, y ese contexto le da fortaleza a ese diálogo, y también veremos un ejemplo de todo eso. Backchannel es algo que llamamos típicamente el canal de comunicación tras bastidores, que se crea durante un evento, a través de un hashtag en particular. En las conferencias, los congresos es algo típico, hay un hashtag, y los participantes con su celular, o su tableta, o su computadora, mientras la persona o la persona están dando sus papers o sus charlas, los participantes los comentan y los comparten idea libremente. A veces hay pizarrones donde se muestran en tiempo real esos tweets, a veces no, pero hay una manera muy interesante de ver lo que la gente opina y cómo se comparten las ideas de un evento. Y nosotros usamos ese concepto en el curso, y yo personalmente lo uso en muchas de mis clases. No en todas se aplica el concepto de Backchannel, pero en muchas sí. Y yo en algunas clases permito a mis estudiantes que tengan prendido su celular, cosa que normalmente no les permitimos hacer en la academia, ¿verdad? y con razón en muchísimos casos. Pero tengo cursos donde viceversa se presta de manera muy buena esta tecnología para crear ese diálogo tras bastidores entre estudiante y profesor, y entonces los permito para que los estudiantes puedan llevar a cabo su diálogo. Así que esta es la primera parte del curso. Básicamente creamos una cuenta Twitter, y aprendemos a usar hashtags y la idea de Backchannel, aprendemos a seguir personas, es decir, la idea de follower en Twitter, y qué significa. Yo sugiero una lista de personas que todo participante debe seguir, y además a todo participante le pido que siga a los demás participantes. Entonces se crea inmediatamente una dinámica donde se comparte inmediatamente lo que interesa y lo que estamos haciendo entre todo el mundo. Ok. Entonces el componente número dos es un componente que habla de la nube, o el cloud, ¿verdad? Y de cómo las herramientas del cloud las podamos enfocar en nuestros cursos. Usamos básicamente tres herramientas que son Dropbox, Google Drive y Evernote. Evernote es una herramienta muy popular y excelente para tomar notas, apuntes. Existen versiones de Evernote para toda plataforma, son gratuitas en su versión básica, aunque Evernote y creo toda esta plataforma usan el mecanismo del freemium que consiste en ofrecer gratis la plataforma básica y después cobrar por la versión premium, ¿verdad? Que ofrecen más funcionalidad. Pero normalmente, yo soy maceta para estas cosas, y he sobrevivido muy bien con mis estudiantes con las versiones gratuitas de todas ellas. Claro, es decir, puede muy bien ser como ha pasado que una de estas plataformas cierre operaciones de pronto. Esto es parte de la aventura de la vida y tenemos que estar preparados y hablamos de backup, de la posibilidad de que uno de los datos personales se los pueda llevar en cualquier momento. Ok, así que utilizamos Dropbox como un, literalmente en este curso, con el significado de lo que dice la palabra, ¿verdad? Como un buzón donde los estudiantes pueden entregar idea, archivo, material, lo que sea, de una manera libre, determinada únicamente por las necesidades del curso. Pero Dropbox es mucho más que esto, un espacio, un drive, literalmente, de cinco gigas gratuito que toda persona puede tener. Igual, en esencia, a lo que es Google Drive, es otro drive en la nube, pero permite algo que va un poco más allá de lo que hace Dropbox, y es la idea de crear documentos colaborativos en la nube. Y provee plataforma para Word Processing, para Spreadsheet, para presentaciones y más, gratuita y muy poderosa, para las cuales las conveniencias esencialmente son dos. La primera es que son gratuitas y que no necesitan instalación ni ningún tipo de configuración. Y, en segundo lugar, permiten la colaboración inmediata. Así que usamos Google Drive precisamente en este aspecto para colaborar en la creación de un documento común que creamos en el curso. Y Evernote lo aprendemos a usar para crear apuntes y para que los estudiantes también aprendan a tomar notas en el curso. Último tema de esta área es Hypothesis, que es una herramienta muy nueva en el mundo, y es una herramienta excelente. Le tengo un mini video para mostrárselo en breve. Y, en pocas palabras, es una herramienta muy poderosa para anotar cualquier página web y cualquier artículo, PDF, etcétera, etcétera. Y la anotación es colaborativa también. Es de verdad bien poderosa libre, gratuita y abierta. Así que, a través del video, veremos salud, veremos cómo trabaja Hypothesis. De nuevo, una plataforma bien nueva. Y esto muestra un poco cómo cambia este curso cuando surgen herramientas nuevas. Yo tengo la suerte de tener un amigo, colega, que me tiene muy al día con herramientas de este tipo y compartí con él y los fundadores de esta nueva compañía sus filosofías. Y entonces la comparto con todo el mundo. Termina el taller, básicamente, el tema de la curaduría digital, que es un tema muy, muy importante. Hay algunos que llegan a decir que enseñar equivale hasta cierto punto a ser un curador de materiales. Y es verdad, no todos nosotros creamos materiales y sobre todo compilamos antologías de materiales que vienen de terceras partes y los utilizamos en nuestros cursos. Ya sea libros oficiales o colecciones de libros, colecciones de capítulos que provienen de libros distintos o materiales que sacamos de la web y mezclamos y reinterpretamos de nuestra forma. Pues nuestro trabajo es muy parecido al trabajo de un curador y la curaduría digital es un tema muy interesante. Nosotros lo trabajamos de dos formas. Primero, todo el trabajo que hacemos durante el curso con Twitter es un trabajo también de curaduría porque a través de Twitter recomendamos lecturas, recomendamos recursos, etc. en nuestra pequeña comunidad. Así que ya hay actividad de curaduría a través de Twitter. Pero usamos una plataforma que es muy bonita que se llama Paper League que es una plataforma para crear un periódico digital basado en Twitter y muy fácil y del cual les daré ejemplo a continuación. Así que, si hay duda o pregunta, por favor me interrumpen cuando quieran. Ok, estamos. Vamos a ver entonces algo de las plataformas que estamos usando durante el taller. Pues Twitter, creo que todo el mundo conozca Twitter, es una excelente plataforma de comunicación por muchas razones. La primera es que abierta, aunque es propietaria, es decir, hay una compañía que, cuya misión es hacer dinero, pero es una plataforma abierta que podemos utilizar gratuitamente. Twitter ha tenido periodos de muy gran acogida, ahora aparentemente está bajando, ¿verdad? Y estamos todos un poco preocupados de lo que va a ser el futuro de Twitter. Pero hoy día, que estamos, por ejemplo, en época de elecciones, ustedes ven que no existe hombre político en Estados Unidos de Puerto Rico que no tenga, o en otros países del mundo, que no tenga su cuenta en Twitter y la use muy cuidadosamente para compartir con la comunidad, con su base electoral, etc. Y no hay persona o la que llamamos celebridad, ¿verdad? Que use también Twitter para comunicar con sus seguidores. El ejemplo quizá más interesante de los últimos ocho años es el ejemplo de Obama, porque Obama fue el primer político de renombre, ¿verdad? En usar Twitter y las demás redes sociales para incluso conquistarse una plataforma electoral muy sólida y conseguir fondos. Consiguió millones a través de donaciones individuales muy pequeñas basadas en su impacto en la red social. Así que Twitter es una excelente plataforma para dialogar. El hecho de que cada tweet haya que hacerlo en 140 caracteres, aunque ellos ya relajaron este límite, pero en esencia es importante mantenerlo, es un ejercicio en lógica, es un ejercicio que nos obliga a ser conciso, a ir al grano de manera muy rápida. Y el diálogo que se crea a través de Twitter es un diálogo inmediato, muchos lo comparan con el agua que fluye en un río, ¿verdad? es inútil pensar y mirar en el agua que ya pasó por ahí, porque ya pasó, no voy a poder hacer mucho más. Sí, la puedo mirar desde lejito, puedo ver el agua que pasó, ok, pero lo que realmente me importa es lo que está pasando ahora frente a mis ojos. Así que esta es un poco la idea de Twitter. Pero, gracias a la tecnología también podemos guardar ese diálogo que está pasando y para fines didácticos excelente poderlo guardar y analizarlo. Es un poco un esfuerzo de lo que llamamos Analytics hoy de analizar los datos de la interacción entre estudiantes, entre ellos y entre estudiantes e instructores. Así que llame a mostrarles enseguida un ejemplo de lo que estoy hablando. Esta es una plataforma que usamos se llama Tagboard. Yo se lo presento ahora con una de las clases que estoy dando en este momento para que tenga sentido porque el hashtag MPW2 en este momento no está activo así que no hay nadie que lo esté usando. Pero sí está activo un hashtag que uso para una clase informática 103 y la sección 2 en particular. Así que dentro de este hashtag ven y de esta plataforma que se llama Tagboard yo puedo ver toda la conversación entre mis estudiantes y en algunos casos yo este soy yo que se guarda como conversación y es sumamente interesante. Pueden ver que algunas veces el estudiante está tuiteando aunque sean cosas muy simples estoy empezando la clase o estoy llegando tarde por dar un ejemplo a veces hay tweets y comentarios que son excelentes por ejemplo para el avalúo de la clase ejemplo una vez y eso de verdad it made my day un estudiante dice me arrepiento no haber ido hoy a la clase es decir fantástico porque toma responsabilidad del hecho de que no vino y evidentemente no está encontrando una excusa sino que no vino porque no quiso venir a la clase sin embargo se arrepiente dice ok me hubiera gustado estar ok lo que estoy haciendo no debe ser tan mal esta es la interacción que tenemos que es lo que pasa con estas interacciones yo quiero darle un ejemplo que ocurrió justo si no me equivoco ayer justo ayer aquí no lo veo pero debe mostrárselo en sagrado están haciendo un maratón de lectura así que este es un hashtag que estaba corriendo ayer maratón de lectura le pidieron a todos los estudiantes cuál es el libro preferido así que se ha creado un contexto muy particular en este caso ¿verdad? dinos cuál es tu libro preferido es como lanzar una encuesta informal donde todo el mundo puede participar de hecho si te llega este mensaje puede participar una persona que no es un estudiante o una persona que ni es de sagrado ok porque no hay ningún tipo de limitación y esto es lo que hace este tipo de cosas también bonita y chévere entonces y yo inmediatamente nos dimos cuenta de este hashtag que estaba corriendo ayer durante mis clases inmediatamente los estudiantes también participaron y yo así que vemos aquí mi libro favorito uno de mis libros favoritos y otro de mis estudiantes My Heart and Other Black Holes written by Jasmine written by Jasmine Warga que no conozco este libro pero hay mucho que dicen cosas súper interesantes así que es una forma de crear un contexto alrededor de un tema y de crear entonces y dirigir un diálogo alrededor de ese tema y ven también el aspecto de curaduría este es un ejemplo fantástico estamos curando todo el tema de la lectura y de los libros preferidos a través de Twitter así que hay muchas cosas que se están cocinando en el mismo fuego usando la plataforma de Twitter y la idea de hashtag el otro gran beneficio de Twitter es que las conversaciones no quedan sepultadas bajo un login bajo una autenticación y quiero enfatizar el hecho como lo hago con todos los participantes que yo no tuve que hacer login o que autenticarme para ver todo esto que quiere decir que todo individuo en todo el planeta puede participar de estas conversaciones ok y para mi eso es un asunto bien importante yo puedo seguir viendo la conversación verdad días después de que ocurrió gracias a plataformas como Tagboard que guardan el el flujo de tweets alrededor de un hashtag en particular pero lo hago de manera abierta ok yo obviamente me voy a tener que callar en algún momento porque si no el curso lo voy a dar todo en este periodo y termino robándole tiempo a mi colega pero ven que a mi me gusta mucho y me involucro mucho en estas actividades porque de verdad le veo el potencial y lo veo en acción a nivel educativo todo el día así que esto es twitter y la interacción que podemos tener con twitter a través de la idea de hashtag durante todo el periodo del curso hay conversaciones que se están llevando a cabo algunas son personales de los participantes pero las compartimos otras son sobre temas del curso y todo está abierto hablado de curaduría paperly es un excelente ejemplo de crear un periódico web gratuito e interactivo basado en los intereses de uno aquí tengo un ejemplo estos son los periódicos que han producido los participantes del último taller ok déjenme abrir uno esperemos que esté todavía en función ok y este es el periódico de Gerardo Padín uno de los participantes del pasado curso como ven es público ok todo lo que hacemos es público yo no tengo que pedirle el permiso a Gerardo para mostrar este trabajo porque es público ok así que tengo también esta ventana todo está hecho de manera libre Gerardo como todo el mundo creó este periódico de manera muy simple no le voy a explicar ahora cómo se hace esto pero es simple lo suficiente y sobre todo una vez yo he hecho el trabajo inicial de curaduría de los materiales el resto es automático y yo no tengo que hacer más nada que relajarme y disfrutarme mi periódico personal que supuestamente me trae a diario las cosas que a mí me interesa leer ok así que cada uno lo puede crear sobre un tema o dos temas etc así que es una plataforma muy muy poderosa y aquí yo en algún momento comparto con todos los participantes los URLs de todos los periódicos que se han creado ok pues Google Drive y Dropbox Google Drive es una plataforma de compartir documentos y trabajo colaborativo así que ahora no voy a entrar en detalle voy a mostrarle el concepto de Hypothesis la dirección es muy simpática es Hypothesis punto y S ok ellos usan el top level domain de Islandia y S para hacer este juego como se puso de moda en algún momento así que entran ahí a través Hypothesis punto y S es una plataforma de nuevo para anotar tomar notas y anotar colaborativamente un documento se crean cosas fantásticas alrededor del documento ¿por qué? porque si el documento es público por ejemplo un PDF que está publicado abiertamente en web todo el mundo puede ver ese documento ahora mi comunidad mi clase crea o creamos a través de un tag particular una mini comunidad que crea anotaciones sobre el documento ok por ejemplo reviews o anotaciones críticas o simplemente notas que establecen un poco mi sentir frente a ese documento entonces lo que ocurre es que las notas de mi pequeña comunidad se entremezclan con las notas de otra gente que no tienen nada que ver con mi comunidad lo que enriquece mi comunidad y los estudiantes y los participantes del curso perciben el hecho de que el mundo es grande diverso hay muchas opiniones distintas a veces discordantes y que es bueno verlas es bueno oírlas aunque no sean de mi comunidad obviamente dije el principio de que quien no está registrado en el curso pues no participa activamente en el curso y por ende no recibe notas no recibe feedback oficial etcétera porque tenemos también que pensar que nuestro mundo real corre con unas condiciones económicas que tenemos que apoyar pero de otra forma el diálogo que se puede crear es abierto e interviene déjenme ver escuchan forward in time and outward in all directions knowledge and accelerate to accumulate reprinted and in just 60 years en el curso de la explosión spread across Europa into the furthest corners of the world en 1945 he sacked Vanivar Bush dreamed of an early web and browser he foresaw trailblazers that would connect the world information almost 50 years later in 1993 Mark and Dresen and Eric Bina built collaborative annotation into Mosaic the first graphical web browser so that every page could be the launch pad for discussion of its content and then they turned it off over the next 20 years more than 50 projects tried to bring this vision back to life but they were hindered by early technologies short-term thinking a lack of control over spam and poor design a small group of dreamers started to ask why couldn't we do better they imagined a revolutionary new capability a new layer over the web based on open standards controlled by internet citizens instead of website owners with a vision of serving all of humanity they imagined the ability to point inside anything pages documents pictures video and even data the ability to contribute your own thinking anywhere without restriction even when the comments are disabled the ability to link into and share ideas and preserve these links and connections forever they called it open annotation out of this dream a tiny non-profit called hypothesis was formed to bring this vision full working with others around the world to build software and services these dreamers envision a more clear and honest world where comment is free and where peers evaluate each other not on terms established by those in power but on the merit of their words and deeds a world that's edgeless cross-disciplinary and emergent by design a world that listens when you have something to say join us in making a better world ok sorry por la falta de haber entendido como funcionaba el audio pero bueno la el curso de abril y mayo fue la primera vez que yo usé esta herramienta en un curso abierto en línea y debo decir que la acogida que tuvieron los participantes fue muy buena le encantó a todo el mundo y donde sea que yo vaya y tenga oportunidad de presentarlo la verdad que tiene una excelente bienvenida así que nada este es un poco el curso yo creo que me debo debo terminar ahí la presentación como tal y